¡Sospecho que ya son todos! Eran saqueadores, Cole. Infames, Cole. Comen lobos. Atreus y yo rescatamos a las nuestras de un campamento así. Eso fue... algo amable. Los saqueadores Cole son una plaga en esta tierra. Abusan de las criaturas que habitan aquí. Quizás debamos hacer algo al respecto. Tal vez. Aún están sollozando. Pobres. Pueden olfatear más peligro. Las lobas temen a aquello que ya no puede lastimarlas. Los horrores de nuestro pasado pueden ser inseparables de nuestro presente. Tú debes entender eso. Malditas lobas. Me cansé de tu falta de empatía por tus propias lobas. Fue Deimos. ¿No, hermano? No te debí haber contado, Deimos. Te ves a ti mismo en estas lobas. En su miedo. Sigamos moviéndonos. El cacique. ¿Fue él quien capturó a las lobas antes de que las liberaras? No lo sé. Aún así deberían sentir algo de consuelo por su muerte. ¿Aún siguen asustadas? No de los saqueadores. No, no tengan... No tengan miedo. Están a salvo. Bien. Qué buenos chicos. Chicas. Buenas chicas. Buenas chicas.